Soy PSUV, soy PSUV, porque el arte en nuestros corazones, la energía del PSUV. Bienvenidos, bienvenidos todos aquí, el día de hoy es importante, vamos rumbo al cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde el día de hoy el ejercicio que tenemos es la postulación de seis militantes de cada UCH, en este caso nos corresponde lo que es la UCH, a mí me corresponde estar en las tres UCH como círculo de lucha popular. Y bueno, aquí estamos esperando que se acerquen todos, porque ya vamos a dar comienzo antes de que arranque el fútbol, porque la gente está bien emocionada ahí siempre.